El rol de la agricultura en la sostenibilidad de la biodiversidad será uno de los puntos clave a abordar en la próxima COP16 de Biodiversidad, que se celebrará en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre. Así lo dijo el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en Colombia, Agustín Zimmerman. Como FAO sí somos optimistas sobre todo en que se reconozca en la agricultura un factor muy importante, sostenibilidad de la biodiversidad. Y es algo que en el marco este de CUNY Montreal en las 20 metas que tiene hay cuatro en concreto que son específicas para el sector, pero en general casi la mitad de esas metas de alguna forma están relacionadas con el sector agroalimentario. Entonces, de FAO sí somos optimistas de poder en esta COP, en Cali, impulsar mucho este rol que vemos nosotros como sistemas agroalimentarios tienen que tener en el sostenimiento de la biodiversidad. En la cumbre internacional se evaluará el cumplimiento de las 20 metas del marco CUNY Montreal, adoptado en la última COP de biodiversidad, cuatro de las cuales son específicas para el sector agroalimentario. Zimmerman resaltó que en el caso de Colombia, el país tiene un potencial de crecimiento en la producción de alimentos muy alto, pero se tiene que materializar de forma sostenible, inclusiva, adaptada al cambio climático y con mayor resiliencia.